¿Qué tal amigos? Soy Carlos Tito. Te invito para que veas mi video en YouTube en la sección Discomentarios de mi gran amigo Freddy Guñiz. ¡No lo olvides! Al pie de tu entanda mi voz se me agiganta Al cantarte estos versos desde el fondo de mi alma Perdona este momento que te despierte madre Quiero darte mil besos y pedir tu bendición Quiero darte mil besos y pedir tu bendición Eres todo en mi vida, madre del corazón Por eso es que te quiero con alma y emoción Mi canto se estremece lleno de inspiración Porque eres tú la flor de este jardín de amor Porque eres tú la flor de este jardín de amor Nunca olvidaré que con tus santas manos Llenas de amor, venencia, me hiciste hombre de bien Por todo lo que enciendas en tu divina alma Madrecita querida, siempre vivirás en mí Por todo lo que enciendas en tu divina alma Madrecita querida, siempre vivirás en mí Madrecita querida, siempre vivirás en mí Madrecita querida, siempre vivirás en mí Gracias por ver el video